¡Esto es la lucha! Estuvieron incompletos en esta lucha superestelar de esta función. Al final llegaron y se cumplió lo que casi nunca sucede, que es una caída más. Pues mira, nosotros estamos preparados antes que no salga toda la raza de CM, variante, un poco inconformes. Y no fue causa de nadie, ni de la empresa, ni de nosotros, ni de nadie. Un accidente en la carretera, veníamos de Chalco. Nos detuvo, no llegamos a tiempo. Les dieron una chinga a mis primos, los pinches diablos, pero... No se quisieran aventar otro pedo. Vamos a andar sobre los pinches diablos. Les dimos una putiza a los rinos el viernes. Estos güeyes no son pieza para nosotros. Así que antes que nada, una disculpa por haber llegado tarde. Y como dice mi hermano, los diablos no son pieza para los de rancho, les falta mucho más. Para mí son una gente molera para empezar. Así que, diablos, prepárense porque en el rancho les vamos a romper. La raza de CM. Desafortunadamente tuvimos que dar la cara, dos, pero la orden del diablo, porque tiene nombre. Vieron que mi primo pistolero y su servidor Centauro no se les abren. Sean cuatro, sean cinco, sean diez. Y vieron en cinco minutos, cuando nos igualamos, que el resultado hubiera estado totalmente diferente. Pero aquí estamos para servirles. De raza, los del rancho, somos unos profesionales. Los subimos dos del rancho. Dos caídas y media y no pudieron los cuatro guangos. Mira, nosotros siempre estamos para los que sean, para los... Somos para las ligas grandes. Ahorita nos dimos un pequeño revolcón con ellos. Y aún así, en cuanto llegaron mis dos primos, se dieron cuenta que no son pieza. Nos agarraron ya cansados y aún así dimos un poco más. Y esto que quede claro. Que quede claro y aquí con mis primos. Nosotros, el rancho, comprometidos con CM. Otra fecha, los cuatro nos comprometemos a estar aquí sin cobrar un solo peso. Solamente para ponerles en su madre a los diablos. Y para que vean quiénes son sus padres, pariente. ¿Cierto o falto, parientazo? Así es, mi hermano. Ya te la sabes, en el cerro los toros braman. En el campo los gallos cantan. Y en el ring, los del rancho mandan. Así nada más, pariente, y vámonos. Que ya nos vieron. Y echenle cuetes. ¡Gracias!